¿Qué nos puede decir de los allanamientos realizados esta mañana? Sí, efectivamente un total de aproximadamente 200 agentes a cargo de la oficina especializada contra la delincuencia organizada realizaron esta mañana un total de 14 allanamientos en diferentes partes del país, siendo aquí en la zona de la abuela donde se condencharon la mayoría de estos, en lo que es Ciruelas, Carrillo, Coas y también en la zona de San Rafael, allí específicamente en el centro penal Jorge Arturo Martínez, como se ve también como la reforma. A parte de esto se han hecho allanamientos en Cierpedosa y también en lo que es la zona de Belén. Importante indicar que el fin de esta intervención policial es detener a un grupo criminal que presuntivamente está integrado por nueve personas, de las cuales buscamos detener a siete de ellos, siendo que ya uno se encuentra en prisión en la reforma, que es el lugar que se está allanando, y a parte de eso también hay otro que está fuera del país. Este grupo criminal en apariencia lo que hacía era tomar al hijo de droga que venían del sur del continente, los almacenaba aquí en Costa Rica y posteriormente los distribuía hacia otros países como México, Estados Unidos, inclusive. También es importante destacar que el año pasado se logró realizar una materialización de 212 kilos detenidos a un sujeto que está ahorita en la reforma, y a parte de esto también este año se lograron materializar 21 libras de marihuana. Este grupo criminal, aparte de también realizar labores propias de lavado o legitimación de capitales, también tomaba parte de la droga que les llegaba y las distribuía internamente para el mercado local en áreas como Alajuela y Heredia. Es importante destacar que este es el primer caso que se logra materializar mediante la oficina especializada contra la delincuencia organizada, que es parte de lo que es la jurisdicción especializada de delincuencia organizada.